Los dueños de los drátar tienen claro por qué cazan con ellos y cuáles son sus cualidades. Hoy nos van a demostrar por qué son sus preferidos cazando faisanes, especie cinegética que poco se conoce y pocos la practican, donde estos perros, que son polivalentes, nos podrán dar espectaculares lances. El braco de pelo duro tiene una forma de cazar muy activa. Sus movimientos son elegantes. Sabe recorrer ordenadamente las extensiones del terreno. Cuando tienen la emanación de la presa, lo hacen con interés, sin descanso, denotando elegancia y entusiasmo. Higinia se ha estrenado con esta raza. Lleva muy atenta al comportamiento del drátar. Va concentrada. Se nota que hoy toca aprender. Muy bien. A ver. Qué tío más grande. Ven acá. Ven acá. Madre, qué grande. Hemos entrado intentando entrar a favor de aire. Las perras iban por el rastro, pero han salido antes que llegáramos nosotros. Y bueno, bien. Lo ha tirado la compañera y lo ha conseguido de abatirlo.